hola a todos bienvenidos a smart live yo soy Carlos Jiménez y estamos en la sección de desempaquetado de nuestra comunidad inteligente hoy estamos con el redmi note 10 5g un terminal que tiene características interesantes pero antes de ello queremos invitarte a coincidir de la tienda dasu technology tienda patrocinadora de este vídeo y recuerda que puedes adquirir terminales de gama alta media y baja en dasu technology abajo en la descripción del vídeo y en la información de comentarios dejaré todo a detalle sobre esta gran tienda que también maneja servicios técnicos especializados y profesionales y además accesorios para su celular o terminal móvil de alta calidad y eficiencia recuerda que puedes adquirir cualquier producto o accesorio para tu celular o equipo móvil en dasu technology ya entrando detalles sobre el terminal redmi note 10 5g este es un terminal que tiene características interesantes recuerda que esto es un unboxing y un review por lo cual vamos a especificar generalmente la información y a ver el contenido de la caja dentro de la caja grande viene una más pequeña valga la redundancia y además viene la llave mágica para retirar la bandeja sin card o la nano sin y la micro sd este terminal tiene 48 megapíxeles en su cámara principal 2 megapíxeles cámara macro y 2 megapíxeles sensor de profundidad no obstante tenemos a detalle en lo más básico información de garantías información de terminal forma de manejo de este mismo viene con una goma transparente y de obsequio como accesorio no es la gran cosa pero luego viene dentro del terminal es un accesorio que mientras que consigues el protector para este mismo puedes utilizarla tenemos un terminal que maneja un media tech dimensity 700 un terminal que tiene un procesador aceptable no es malo y además es un procesador 5g darte a detalle tenemos hasta 90 hertz de velocidad en su respuesta con la interfaz de la pantalla no va a ser tan lento en respuesta de la experiencia que tengas con la pantalla aunque hay mejores pantallas no obstante tenemos una batería de 5000 miliamperios y carga rápida de 18 watts darte detalle que tiene 4 gigas de ram en algunas versiones 6 gigas de ram y de ron 64 y hasta 128 gigabytes en memoria ron recordó memoria interna recordad de que tiene un diseño bastante elegante premio en la parte lateral tenemos el sensor de huella y el botón de encendido y apagado hubo bloqueo y el botón de subir y bajar volumen en la parte inferior tenemos altavoz principal de entrada o salida tipo c con compatibilidad a otg y además el micrófono principal en la parte inferior y en la otra parte lateral tenemos la bandeja donde puede retirar la micro sd y la nano sin en la parte superior la entrada ya de 3.5 milímetros con otro altavoz esto es un sistema de altavoz estéreo por lo cual hay una diferencia entre uno y los otros y tenemos aquí ya instalando la goma vamos a ver cómo se diseña hablar en contexto sobre la pantalla de este terminal que es una pantalla de 6.5 pulgadas full hd plus lcd por eso no llega a una capacidad mucho más rápida como las amoled y oled aunque hay una diferencia entre todas estas esta es lc curira glass protección nivel 3 tiene esa opción ahí lo dice lo aclara tenemos un cable tipo usb tipo c y su cargador de 18 watts hay unas versiones que trae 33 watts en este caso es de 18 watts así que no nos extendemos vamos a hablar sobre sus dimensiones 161 81 por 75 34 por 9 8.9 milímetros en contexto para no extendernos ya al límite sino el tema conciso y directo de sus dimensiones y su peso es de 190 gramos darte detalle que tiene nfc dentro del sistema y además un emisor inflarrojo y bueno detallitos más que lo hablaremos en contexto en el review este es un unboxing o un desempaquetado que muestra el contenido de su caja y cómo es el diseño de este terminal no bastante queremos invitarte a que seas parte de la comunidad inteligente de smart light opinen el área de comentarios síguenos en las redes sociales si deseas adquirir este terminal lo puedes hacer en las tiendas da sus technology en la descripción del vídeo dejaremos a detalle toda la información y en el área de comentarios también no obstante es importante que contribuyas a tus ideas u opiniones con críticas constructivas para que el contenido de esta gran comunidad sea mejorado constantemente soy carlos jiménez y esto es smart light recuerda que puede seguirme en las redes sociales como carlos jime ofc y también estar presente en toda la información y a detalle suscrito para que recibas todas las actualizaciones de los nuevos vídeos que estaremos implementando en nuestra comunidad de inteligentes recuerda que esto es smart light y esto es familia inteligente que contribuye a la sociedad en información realmente constructiva y no destructiva así que hasta la próxima